Madre Madre ¿Por qué serás mientras yo viva el amor que no se olvida? Madre ¿Por qué a mi edad no has sufrido cuando me has visto vencido? Madre Es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre Querida amiga He tardado tanto tiempo en decirte lo que siento por pensar solo en mi vida Querida amiga Cambiaría lo que tengo por estar solo el momento a tu lado en este día Por una palabra querida amiga La presencia de la señora Donela Canciari La regidora de la Monasteria de Vicente de Cacay Quien pues ha venido a ser presente a todos ustedes Por este día tan importante que es el Día de la Madre Por eso le doy la bienvenida a este asentamiento más de la cantería Aquí estoy presente, haciéndole llegar un pequeño presente a cada uno de ustedes por el Día de la Madre Ustedes saben que el Día de la Madre se será el 5 domingo de mayo Donde se ríe un homenaje a nivel mundial La Madre Desde que nosotros, nuestros hijos están en nuestro Día de la Madre Le damos amor y cariño Para la Madre no hay hijos malos Todos los hijos son buenos Nosotros como Madre nos sacrificamos Y sacamos adelante a nuestros hijos Para que sean grandes, profesionales y bien el futuro del país Señoras Madres de la Madre Le deseo un feliz día Y un abrazo a cada uno de ustedes Y que el día domingo Los pasen Junto a sus seres queridos Un feliz día, un abrazo a cada uno de ustedes ¡Feliz Día de la Madre! Tú eres la tristeza y de mis ojos Llorar en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus oídos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Amandós Yo He sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad, estoy viviendo yo y la misma soledad. Roger Mendoza, presidente del asentamiento humano de la Candelaria del día de hoy, rindiendo homenaje por el Día de la Madre. Sí, hoy agradecemos a la señora Aurelia Canchari por haber compartido un regalo a todas las Madres de la Candelaria. Y agradecerle por este día tan importante, este homenaje por ella. Y agradecerle una vez más a la señora Aurelia Canchari, quien se ha identificado con las Madres de la Candelaria. Y así mismo, pues también a ella, felicitarle por ese amor y cariño que ha demostrado al asentamiento humano de la Candelaria. Y gracias también por las gestiones correspondientes que se han hecho para las obras que están empezando con esto de pistas, veredas. Agradecerle a la municipalidad distrital de Chancay por la obra que ya se empezó. Y en esta semana pues ya empiezan con mayor, ya con más fuerza. Y pues de acá tres, cuatro meses estará pues Candelaria ya con diferente panorama. Como presidente, tus saludos a las Madres aquí de la Candelaria y sobre todo del distrito de Chancay. Agradecerle, felicitarle y desearle un feliz día el día de mañana a todas las Madres de Candelaria, del distrito, de Guaral, de Región y del Perú. Por este día tan especial que están en homenaje a esas Madres que trabajan cada día en sacrificio de sus hijos, de la familia. Y eso tiene que ser de alguna manera agradecerle, ¿no?